datos preliminares arrojan que más del 50% de los maestros resultaron reprobados en la prueba escrita del concurso docente pero en algunos departamentos el porcentaje de reprobación fue mayor al 90% conoció telenoticias preocupa porque según el análisis proyectado para este concurso era una prueba de conocimientos y tenemos preparada una entrevista, la revisión de méritos de los maestros y no era para que hubiera un tan alto índice de reprobación solo manejamos aquí en Francisco Morazán y podemos decir que sí que aquí en Francisco Morazán hay bastante reprobación se estima que en Copán solo pasaron 49 docentes y en Comayagua de 1.172 docentes que se sometieron al concurso el 90% reprobó fuentes de TN5 revelaron que en algunas zonas los concursantes fallaron en preguntas como esta ¿Cuál de las siguientes ciudades está ubicada en la región noroccidental de Honduras? Las opciones de respuesta fueron Juticalpa, El Paraíso, Choluteca y Santa Bárbara Otra pregunta formulada es ¿Cuál etnia es la del departamento de Copán? La respuesta correcta era la ignia Chortiz, pero gran parte de los docentes respondió de forma incorrecta según integrantes de la junta de selección de esa zona del país El problema también del maestro porque no se cultiva más, porque no estudia, porque no investiga, porque no le gusta leer porque ahora se diría más al Facebook, al Google que investigar sobre lo que es educación y a nuestras autoridades porque lo que antes se hacía normalmente y constantemente era capacitaciones las cuales ya no existen Una consulta que complicó a los docentes fue esta ¿Una pila tiene la forma y medida de la figura? ¿Cuál es el máximo de agua que se puede almacenar? Habían cuatro opciones para responder A. 96 centímetros cúbicos B. 144 centímetros cúbicos C. 160 centímetros cúbicos D. 192 centímetros cúbicos La respuesta no debió complicar a los maestros con una actualización permanente y que desde la óptica de un ingeniero eléctrico consultado por TN5 resulta fácil si se tienen los conocimientos básicos de geometría Según el profesional para calcular el volumen de la siguiente figura es recomendable seccionarla en dos partes y resultará un rectángulo y un triángulo El volumen de un rectángulo resulta de la multiplicación del lado por el ancho por el alto que dio 96 y del triángulo el volumen fue 48 Sumado los dos resultados la respuesta era 144 centímetros cúbicos Ahora, como ya analicé mis dos, las dos fracciones del todo el completo el dibujo geométrico que había descompuesto Ya puedo hacer, correcto, el total sería la suma de los dos Entonces el volumen total, el volumen total sería el volumen del cuadrado Volumen del cuadrado más el volumen del triángulo Entonces el volumen total sería 96 centímetros cúbicos más los 48 centímetros cúbicos Dándonos un total de 144 centímetros cúbicos ¿Es fácil o es difícil esto para una persona común? No, no, si maneja los conceptos de geometría básicos, conceptos básicos de geometría resulta fácil Según el presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia los resultados deben ser analizados Está obligada la Secretaría de Educación a obligar, valga la redundancia a su vez, a los docentes a que se formen de manera permanente o habrá que hacer un trabajo minucioso a nivel nacional los cerca de 60 mil docentes están obligados a actualizarse Justifican los docentes que gran parte del temario que les entregaron para estudio no salió en la prueba por ende les resultó difícil responder y afectó en sus resultados